bueno señores y por segunda vez en consecutivo fue pospuesta la medida de coerción contra wilkin garcía peguero mantequilla a continuación ofreceremos mayores detalles bajo cuáles condiciones asimismo un grupo de inversionistas a favor de wilkin garcía peguero mantequilla a las afuera del palacio de justicia exigieron la libertad de wilkin garcía peguero con la frase fre mantequilla a continuación ofreceré mayores detalles en exclusiva con relación a estas dos noticias hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 fre mantequilla vociferaron en las afuera del tribunal de la provincia de monteplata los inversionistas a favor de wilkin garcía peguero con pancartas en manos y vociferando libertad para mantequilla comunitarios se apostaron a las afuera del tribunal de atención permanente de la provincia de monteplata para que dejen en libertad el empresario wilkin garcía peguero mantequilla visiblemente preocupados residentes en sabana grande de boyá aseguraron que en esta ciudad no habrá navidad este año sin mantequilla es enviado a la cárcel ya que el empresario mantequilla fácilmente 40 mil pesos lo lleva a medio millón de pesos según indicaron los inversionistas que están a favor de wilkin garcía peguero de su lado un joven que vendió su vehículo para invertir el dinero en la denominada empresa de 3.14 inversiones dijo que mientras el mantequilla estaba libre le estaba pagando proporcionalmente a los inversionistas y que si lo meten preso quien pagará como fue señora como fue señor estamos viendo lo que son varias personas entre ellos familias y algunos inversionistas protestando exigiendo libertad de wilkin peguero mantequilla de su lado mantequilla en medio del conocimiento de su humedad de coerción manifestó que quiere su libertad para pagarle al pueblo de sabana grande de boyá el empresario wilkin garcía peguero mejor conocido como mantequilla afirmó este miércoles en el conocimiento de su humedad de coerción que espera ser dejado en libertad para pagarle a todo lo que le debe en sabana grande de boyá al ser preguntado por los periodistas sobre lo que espera en la audiencia de hoy donde se le conocía su media de coerción mantequilla expresó mi libertad para pagarle al pueblo de sabana grande de boyá la medida de coerción que se estaba conociendo en el día de hoy en contra de wilkin garcía peguero fue reenviada para el próximo viernes 16 del mes de diciembre con el fin y el propósito de que los abogados representantes de wilkin garcía peguero conozcan acerca de las denuncias y demanda y procesos judiciales las cuales se le imputan o se le encargan al imputado wilkin garcía peguero la información fue confirmada por uno de los actores civiles quien dijo que en compañía del ministerio público siempre estuvieron indispuestos a aceptar el pedido de la defensa de wilkin garcía peguero de que se posponga una vez más el conocimiento de la medida de coerción contra wilkin garcía peguero quien está siendo acusado de estafa y por amenaza de muerte la cual bajo un pedimento que realizaron sus abogados fue acogido por el tribunal todos los actores civiles incluidos el ministerio público estuvimos en rotunda oposición a la suspensión porque entendíamos que a la fecha a la fecha era suficiente para que sus abogados tuvieran conocimiento del proceso y esta audiencia se conociera para que los abogados con el conocimiento pleno del expediente y puedan presentar presupuestos esa fue la situación con la cual se suspendió la audiencia para el próximo 16 de diciembre a las 10 de la mañana el licenciado doctor muy muy duro usted usted aquí tenemos de plata ¡Libre! 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 ¡Libre!